Lación de la mañana Padre, mi buen Dios, hoy vengo ante ti para darte mis gracias infinitas por la vida soñada que me distes. No creo que muchas personas crean o piensen como yo, pero hay tanta infelicidad en el mundo que si nos ponemos a pensar y comparar, vamos a salir ganando con el favor tuyo. Hermanos, tenemos que saber de lo que está pasando a nuestro alrededor, pues a veces vivimos atrapados en nuestros propios pensamientos o nos sentimos como si nuestra vida dependiera de otra persona o de varias, y no es así. Hermanos, nosotros como hijos de nuestro Padre Creador tenemos que obedecerlo en todo para que en nuestros actos fluya la gracia de Dios. Así seremos hijos con personalidad, con felicidad, con una verdadera actitud frente a la vida. No dependeremos de otra persona común como nosotros, sino del mismo Dios, de nuestro Padre, y le agradaremos totalmente. No saben, hermanos, que recibiremos todas sus bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo. Ahora me voy a trabajar. Te pido protección para mis hijos como siempre y que yo vaya y regrese con bien dándote gracias. Y siempre bendiciones para todos con los que me crucen en la calle o en mi trabajo, bendiciones para mis compañeros y al llegar a mi casa que encuentre todo bien. Gracias, Padre, por siempre estar a nuestro lado. Gracias, Padre, que empiece esta mañana con tu bendición. Gracias, bendiciones para todos mis hermanos. Amén.